Ahí está Ok, creo que me veo bien, no sé Ay, espérate, wey A la madre, wey, que pedo Wey, no mames, wey, que pedo con mi barba, wey Se me está saliendo así, wey, no se me empareja, wey Creo que me lo voy a tener que rebajar, wey Quiero volver a ser guapo Se ve bien, se ve bien Hola amigos, soy el Barbaz y sean bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo la vez que me asaltaron Y me intentaron apuñalar Normalmente hice una encuesta en Youtube Y también justamente en Facebook, lo cual de que Que Storytank quisieran que yo contara A lo cual gano este video Pero no se preocupen, todos los Storytank que puse en las encuestas Estarán próximamente aquí en el canal Sin más que decir, comencemos La vez que me asaltaron fue muy intenso Fue el año pasado, fue el año 2018 Creo que en el 2018 Y me asaltaron justamente con mi compañero Chuy Chuy El mismo vato que se le voló el tenis justamente En el fútbol, lo cual a él le quitaron Un celular y a mi, mi otro celular Fue algo muy rápido, eh La verdad se los voy a contar con detalle Para que sepan todo lo que pasó Y pues para que se den un rato de mi experiencia Al momento del asalto Pero para que puedan entendermos el concepto Les voy a decir los nombres que salen en este video Estaba yo, mi compañero Chuy Chuy Y mi compañero Chuy Para los que no saben quien es Chuy Chuy Aquí les voy a mostrar una parte de un video Para que se den más el contexto de quien es Y acá les voy a mostrar quien es el Chuy A este le llamamos Chuy Original Y a este le llamamos Chuy Chuy Yo les puse ese nombre para poder Organizarlos a ver como se llaman Obviamente no En la vez que me asaltaron Estábamos yo, Chuy Chuy Y el Chuy Eran más de las 10 de la noche Ah, acá Eran más de las 10 de la noche Ya casi las 11 de la noche Mi amigo Chuy se sentía un poquito raro Estar a esas horas de la noche Afuera de su casa Lo cual dijo que ya se iba a meter Yo y mi amigo Chuy Chuy Nos quedamos afuera Jugando Minecraft en el celular Y fue algo muy interesante Lo que sucedió después Estábamos yo, Chuy Chuy Y un cable de extensión por la ventana Porque teníamos cargando el celular Y estábamos jugando Minecraft Y en el transcurso Cuando estábamos jugando Minecraft Escuchamos unos gritos De la calle donde estábamos A la siguiente calle O sea, a la otra cuadra Y resulta que me dieron Una cierta información De que unos choros Estaban peleando Con nuestro barrio Como a nosotros Es costumbre De que los choros Estén peleando en nuestras cuadras Es como que Nosotros no prestamos atención Así que lo que hicimos Fue seguir jugando Y sacar cura como amigos Después de unas horas Ya se hicieron como las 12 de la noche Y en esas horas que pasaron Después de las 12 Nos acerca un tipo Llevaba pantalón Camisa Y una gorra Y el morro nos habla Diciéndonos que si teníamos un cigarro ¿Qué morro? No tienes unos cigarros Él estaba como que nervioso Y yo pues ya sabía Que iba a pasar Agarra el celular con fuerza Y le dije No, no tengo Un cigarro No, bueno, no tengo Al momento que dije eso Como nosotros Estamos afuera sentados Y yo estaba haciendo chanclas Y al momento que le digo Que no tengo ningún cigarro Aparece un vato de la nada Detrás de nosotros Y agarra el celular Del chuy Se lo arrebata Y sale corriendo Lo que yo tuve que hacer Fue reaccionar rápido Y me iba a levantar El vato no tenía nada puesto Se le miraba toda la cara A los dos se les miraba la cara Justamente cuando le rebatan El celular a Chuy Chuy Se le ocurre apenas Ponerse el pañuelo Y empezarme a tirar mierda Wey Me parecí tú Mente con el celular Que tipo de los cholos Cuando te toman un celular A ver puto A ver Lo que saco de su bolsillo Bueno, ya saben En vez de que es un machete Saco uno de estos Este es como un picayelo Wey Pero sin filo Pero el otro era un poquito más Como cortito Y era El mango era amarillo Bueno, es amarillo Porque no era No está muerto Wey, obviamente No tenía tanto filo Y de la nada el vato Sin preguntar, wey Me empezó a golpear, wey En la pierna derecha Empezó a golpearme de lado, wey Así Mientras yo estaba sentado Tómate con el celular Dame el celular Dame el celular Tómale, wey Dame el celular Y yo pues de miedo y la adrenalina Le dije Cámate Tópate el rollo O cosas por el estilo Me encantaría tener al Chuy Chuy Uno de mí Porque él también fue Parte de la experiencia De que nos hayan robado Los celulares a los dos Pero para eso está Tu amigo el barro Para contarte Lo que sea Mis pendejadas, brother Así que entre golpe y golpe Que el vato me daba Yo me enojé Y mientras me estaba golpeando Yo me levanté Y nomás lo toqué Cuando me refiero a tocar Fue como que me levanté Y nomás le hice así, wey Como que lo quería agarrar, wey Ya, hombre Ay Ay, wey El vato agarró el impulso, wey Y se cayó Y dio como 20 giros No sé ni cómo estaba el rollo Que el vato como que Estaba tan, tan asustado, wey Que como que me levanté Y nomás lo quería agarrar Y como que se hizo Como que lo tumbé, wey Giró acá Y se pegó No sé en qué madre En una guardición Y el vato estaba así, wey Se levantó Y cuando volteó para atrás Venía el vato Y el vato que le quitó el celular A mi amigo Chuchuy Él sí tenía machete, wey Tiene un machete oxidado, wey Y esto, yo digo Ay, compa, ahí muere Mejor llévate mis cosas Y una vez que como le digo Cuando se levantó Lo que hice fue Tener el celular Y le hice así, wey Y mi mente decía así como que Menos, tú estás pendejo, ¿ok? Y fue la verdad muy extraño Que no sé que saqué también Un poquito más de poder Y yo de becerro Los fui a corretear, wey Y como estaba usando chanclas No podía correr Así que lo que hice Fue hacerme el héroe O hacerme la víctima De correr sin chanclas, wey Ahí se va a ver Toda la calle llena de piedras, wey Corriendo con la calle llena de piedras, wey Estaba tan enojado, wey Que me valió madres Y me fui corriendo descalzo, wey Ustedes imagínense Como estaba corriendo descalzo Y los vatos se perdieron Por un llano Que estaba por aquí Cerca de la casa Les decimos los almacenes Al final Pues no pasó nada Salimos bien Que es lo que yo creí Hasta que pasó esto, plebez Una vez cuando me rendece Y me puse mis chanclas Me quedé afuera Con mi primo Chuy Y Chuy Chuy El hermano del Chuy Porque tiene un hermano más mayor Salió Y vio que pedo Le llamó la patrulla Todo ese pedo Llegó la patrulla Le dijimos que si fueron por aquel lado Yo nunca supe nada, wey Nada, wey Nada en absoluto No recuperé mi celular Desde ese día El vato olía a perfume ese Que echan en la casa, wey Eso es de spray Cuando tu mamá echa spray Para ventilar la casa Tú sabrás de qué estoy hablando Que ese olor, wey Ahora quedé traumado, wey Porque desde que usan ese olor Me recuerda al vato Que me robó mi celular Cuando se jugaba a Minecraft Y Free Fire No debe faltar el Free Fire, compa Entonces yo estaba parado Entonces cuando estaba hablando Con mi amigo y mi primo Chuy Tengo la costumbre De agarrarme la cintura Y justamente cuando hago así Miro sangre En la mano Sí, amigo Sangre Ni mis primos Ni mis amigos Se habían dado cuenta Que tenía sangre Recorriendo en mi pierna Ni yo, wey Ni yo Entonces cuando me levanté La camisa Mire y en la parte del short Tenía un hoyo, wey Y estaba escorriéndome sangre Watchen Watchen, plebe Todavía tengo el short ese, eh El vato me había trozado Hasta el short, wey No sé si lo alcanzan a ver A ver si enfocas Ven este pedacito que se ve Es que no se ve, wey Esta cosita Fue lo que atravesó El picayelo, wey Wey, esto estaba profundo, wey Me abrió todo, wey Watchen Todo, wey O sea, este hoyo, wey O sea, eso es lo que atravesó El picayelo, wey En la pierna, wey Me había abierto la pierna, wey Literalmente, wey Ya pensé que me iba a morir No, mentira, plebe No, mentira No se crean Nomás lo tomé con calma Después salió una, eh Salió La mamá de un amigo Que se llama Amparo Muchas gracias, Amparo Por estar viendo este video Saludos Ya le había contado lo que pasó Que nos asaltaron El vato me la hizo de pedo Sin razón alguna Solamente me pidió el celular Le dije que lo malo toqué Y salió volando el vato No sé, pues si me discriminó Por ser gordo Pero bueno La Amparo me regaló unas vendas Me dio agua oxigenada Me lo desinfectó todo Excelente, maravilloso Pero lo peor del caso Es que aquí voy a mostrar Las imágenes de cómo me quedó Ahorita la cicatriz Y eso fue todo Pero la vez que me asaltaron Fue muy intenso Y dirás, wey ¿Por qué no te me hiciste? Además, te quedaste hasta las 12, wey Yo, plebes Perdón, perdón Lo que hice fue quedarme ahí Porque estaba mojando man Que lo estaba pasando chido Y jamás en la colonia Se meten cholos a robar, wey Menos asaltar, wey Imposible aquí, wey Pero ojo, plebes Aquí va una información extra Al día siguiente, plebes Era a las 7 de la noche Mi amigo Nick Juel Me había pedido que acompañara Bueno, que lo ayudara A acompañar a una amiga de él Y la fuimos a acompañar Uy, bien lejos, wey O sea, tremendo Horri... wey Vivían hasta donde están mis primos, wey No, mames Llegamos bien, excelente Maravilloso Todo bien De agresimiento me compré unos chetos Se agradece bastante Maravilloso Pero el pedo era Cuando veníamos de regreso Agarramos la misma ruta El mismo camino Por donde nosotros veníamos Y, oh, ¿qué crees? Un cholo Esperando A quien Cazar En la esquina, brother Maravilloso Pero ojo, plebes Esta es pendejada mía ya, wey Así que Dejen su like, plebes Y espero que no sirven de mí, wey Porque si es pendejada horrible, wey Neta, wey, neta Se van a burlar de mí, wey Todos los directos que haga de Free Fire Pero bueno El día de riesgo Lo tengo que yo cometer Yo tenía la sensación De que este vato Nos iba a asaltar O que nos quería robar algo Y mi estupidez Fue no decirle al Nick Juel Que este vato Nos va a querer hacer algo Y mejor agarremos otro camino Y, oh, ¿qué crees? Pasó así Íbamos caminando derechito, wey Venía enfrente de nosotros Un grupo de amigos Y a esos vatos No les hizo nada Porque eran cuatro, ¿ok? Eran cuatro Cuando nosotros nos pasamos Nick Juel Se estaba comiendo Sus propias sabritas Unos tostitos Todavía no recuerdo bien Porque ya quedé trastornado, brother Aparte porque se me antojan Unos chetos ahorita Deja tu like Para comprarte unos chetos Entonces el cholo Se acercó justamente A Nick Juel Y nos preguntó Si teníamos Cinco pesos Para una donación Para una recaudación De fondos No sé qué pedo, wey Y yo en mi mente, wey Estás pendejo, ¿qué, híjole? Lo cual Nick Juel dijo No, carnal No tengo nada Ni cinco pesos Me lo acabo de gastar En mis tostitos Entonces el vato Se acercó a mí Diciéndome Entonces se da cuenta Que Nick Juel Venía caminando enfrente Y yo venía atrás de él A un lado del cholo, wey Ya tenía yo listo El puño así, wey Normalmente siento Que si golpeo yo así, wey En la yugular, wey Te mueres, wey Literalmente, wey Y yo como soy de Golpear así, wey Ya lo tenía preparado, wey Golpear y correr, wey ¡Quedé como un tonto anoche! Con las piernas abiertas Porque estaba vendado de la Estaba vendado del cholo, wey Me incomodaba esa madre No podía correr, wey La única forma para correr Era corriendo con las piernas abiertas, wey Así como si estuvieran rozado, wey Como cuando te estás cagando, wey Y créenme No es bonito Entonces el cholo nos dice Hace paro, carnal Entonces el cholo se aleja de mí Porque sabe muy bien Que soy más grande que él El vato me medía Exactamente lo mismo que yo Pero era flaco, wey Pero ojo, wey Lo que yo no sabía, wey Resulta que su amigo El, eh Su otro amigo El cholo Estaba escondido en un árbol, wey Ni yo ni el Andy lo habíamos visto, wey Había cuenta que yo me, wey El, el vato el otro Tenía arma, wey Tenía machete, wey Entonces el vato ese Se iba ahí contra mí Pero justamente cuando se acerca el cholo A mi compañero Niyuel A pedirle el paro de los cinco pesos Dije yo Entonces sí lo va a querer asaltar Entonces justamente Cuando el vato cholo agarra Agarra su camisa, wey Y saca unas navajas Que cuando lo tienes así Y le aplastas el botón Sale la navaja así, wey Tipo así en script, wey Ya de cuenta, wey De los, tipo de los 90, 80 El vato hizo esto, wey Y agarra su camisa Y lo acuñaló, wey A mi compañero Niyuel Pero mi compañero no se va a dejar, wey Obviamente tenía la camisa agarrada así, wey Y nomás lo travesó aquí Pero no alcanzó a tocar Así que justamente lo que iba a decir Dije yo Déjalo y corri, wey Al momento que corri Mi compañero Niyuel Se alcanzó Se alcanzó a, pues, a soltar Y había unos padres de familia acá Que iban caminando Entonces mi compañero Niyuel dijo Nos pueden ayudar Y yo ya me iba a encontrar el vato, wey Pero, pero como que los nervios Me, se me, se me calmaron, wey Porque miré a la familia Y dije yo Pues, nos pueden ayudar Para qué evitar tantos conflictos Entonces Yo y mi amigo Niyuel Pedimos ayuda Y nos quedamos Venganse con nosotros Y nos sacamos Y los vatos aquí Hace cuenta que estaban Los padres de familia aquí Que nos topamos Y los cholos estaban aquí, wey Estábamos cerquita Pues, estuviera yo aquí Y el vato estaba aquí, wey Y nos empezó a decir Que el morro Resulta que quería la gorra Que tenía puesta Mi compañero Niyuel Y estuvo como que Wow Tanto pancho Apuñalada Para una maldita gorra fea Perdón Niyuel Si estás viendo, wey Si está fea, wey Ya estaba muy desgastada Y yo en mi mente Me pasaba como que Me vale mal tu gorra Me vale mal la vida, wey Wow, estupido Entonces cuando nosotros Nos acercamos a la familia Nos sentamos muy aliviados Yo y Niyuel Un vato se nos acercó Y tenía como un Ah, ma, ¿cómo se le llama Eso que tiene los policías? ¿Como macán, no? Sí Esa cosa, esa cosa No sé si lo capto Pero bueno El vato salió bien enfierrado A ayudarnos, wey De su casa, wey Saco esa madre Ese fierro, wey Y fue a tomarse en la esquina, wey Para ver si ya estaban Pero ya se habían ido corriendo ¡Sí, ma, wey! ¡Más, silencio! Entonces el vato nos ayudó Y le habló a la patrulla Y de hecho Llego de volada Llego en vergüenza, wey Llego la policía En una furgoneta, wey Donde metes a los vatos Ahí, wey Y los señores Nos dieron reyte Hasta la casa, wey Y dije yo Que puta Que fue todo, wey Nos dieron reyte Justamente cuando llegamos Primero Nos recorrió Todo Toda la colonia, wey Donde Supuestamente Se esconden los cholos Pero, ¿qué crees? No los encontramos Una vez cuando ya revisaron, wey Nos fuimos a la A la casa Y resulta, wey Dije yo Ok, vamos a llegar a la casa Tranquilo, nadie Se va a dar cuenta Y yo, no Estaban todos los plebes Jugando fútbol Mis amigas Unas amigas En el kiosco Donde supuestamente Nos la llevábamos antes Y nos vieron salir Tipo en cámara lenta, wey De la patrulla, wey Yo sí que vi un culo Acá, vi un perro Pero no, wey Nada, wey Todo Un despapalle, wey Ya le conté a todos, wey Que nos trataron de asaltar Me hicieron un chorro de carrilla, wey Porque eran dos Porque me asaltaron dos días seguidos, wey Uno en el celular Y me lo quitaron, wey Y salí herido Y al otro me trataron de asaltar Y salió casi herido Mi compañero Nickyuel Además le atrasaron la camisa Fue algo muy Muy interesante Y sí plebes Consejo del día, wey No se queden a las once Pasaditos, wey Jugando Minecraft Exacto, pues Minecraft tiene demonios, wey Háganle caso a su mamá No es cierto Bueno, si hagan caso Pero... ¡Amaya! Y pues nada, amigos Eso ha sido el story time de hoy Espero que les haya gustado No olvides suscribirte Dejar tu like Activar la campanita Para que no te pierdas ningún directo Recuerda que te puedes hacer miembro Aquí en el canal Vale nueve pesitos al mes O si te quieres hacer Pues miembro Más caro, wey Pues el más caro Vale quinientos pesos Por si te quieres ir a Ser miembro, brother Me ayudaría Estoy ahorrando para una PC Game No llevo casi nada Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Y si lo quieres redondear Redondeado ¡Amada! ¡Amada! Consejo, please Nunca agraron cuando está su mamá Llegando al trabajo ¡Amada! Y pues nada, amigos Yo fui a Marbas Y nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Amada! ¡Venme mis tomas! ¿Por qué? Si no me metí ahí Es que está curado Porque tiene más audiencia ¡Ya!